Es que borrarte baby pa' mi no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar Lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resulto extrañarte